¿Cómo estás, Paola? Si es cruce de Velasco Alvarado con Marielena Moyano, aquí en el distrito de Villa El Salvador, es donde se captan estas imágenes. Dos escolares que se encontraban sentados justamente en este punto, a los exteriores de un chifa, cuando fueron interceptados por estos tres delincuentes que llegaron a bordo de una mototaxi que se estaciona en la avenida Velasco Alvarado. Los escolares se encontraban sentados en este punto bajo la sombra, esperando también su transporte para poder dirigirse a su casa luego de salir del colegio. Sentados cuando son atacados por estos delincuentes, quienes los bolsiquean, les quitan sus mochilas donde tenían sus pertenencias, teléfonos celulares y, claro, los útiles escolares que llevaban ese día al colegio. Estos tres delincuentes, luego de terminar de asaltar a estos escolares, se dirigen nuevamente hacia la mototaxi que se encontraba estacionada en este punto, la avenida Velasco Alvarado, y huyen con rumbo desconocido. Pero no tan desconocido en realidad para los ojos de la municipalidad de Villa El Salvador, quienes ya habían captado este asalto en este punto. Y una hora después logran dar con estos cuatro delincuentes a quienes les encontraron cuatro teléfonos celulares, entre otras pertenencias de, al parecer, otras víctimas. Imagínate tú el descaro de estos delincuentes para asaltar a niños, a escolares que, pues, normalmente no ostentan muchas pertenencias. Hemos conversado nosotros con el gerente de seguridad ciudadana del distrito de Villa El Salvador, quienes nos ha dado el detalle de esta operación que ha terminado en la captura de estas cuatro personas, quienes además, ojo, tenían antecedentes ya por delitos similares. Escuchemos. Sí, el día de ayer en horas de la tarde, una de las cuatrocientas uncámaras que tenemos apostadas en el distrito, visualiza una trimoto desplazándose por la avenida María Elena Moyano. Llega a la avenida Juan Velasco Alvarado, cruza esta avenida y metros después se sobrepara. Bajan raudamente tres sujetos, un cuarto se queda en el volante y en la esquina de esta intersección, de manera violenta, arrebatan y bajo amenazas también a dos escolares que se encontraban esperando su vehículo para que los trasladen a domicilio, puesto que salían de su centro educativo. Dos escolares de quince y diez años aproximadamente, se les llevan sus mochilas. Una de ellas contenía sus cuadernos, un teléfono y audífonos. Y una segunda mochila, igual también sus cuadernos escolares, una tablet y otras encenes. Se nos van, se nos pierden, pero ya desde esta central, de manera rápida, lanza la información, no solamente informe, sino también datos, como fotografía, porque esta tecnología permite el acercamiento. Se nos pierden por el sector seis, grupo cuatro, pero una hora después, aproximadamente, son visualizados a la altura de la intersección de Álamos con Arriba Perú. Enseguida, una de nuestros, de nuestros, de nuestros serenos, y a la altura del parque central, del grupo trece, sector dos, ya con otro personal nuestro, porque establecemos acá la prevención situacional. Y con ayuda de la policía, porque también trabajamos con ellos en Patriaje Integrado, son intervenidos y resultan detenidos cuatro sujetos. Se recuperan, de acuerdo a la información recibida por la policía, cuatro celulares y se incauta un arma blanca con un mango de madera. Estamos hablando de un cuchillo. Bueno, Paola, entonces, estas cuatro personas intervenidas, al igual que la mototaxi, han quedado retenidas ya en la comisaría de Villa El Salvador. Y tanto las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de Villa El Salvador, como el reconocimiento que han hecho los escolares a estos cuatro delincuentes, son pruebas para que la fiscalía ya de alguna manera actúe y pueda darle la prisión a estos delincuentes que se merecen, quienes han asaltado sin ningún tipo de reparo, a estos niños o adolescentes que se encontraban en este punto, y pues finalmente estos delincuentes ya fueron capturados por la comuna de Villa El Salvador. Con esta información, entonces, regresamos al estudio central conmigo.